Hola que tal familia urbex, gracias por apoyar el canal de youtube los invito a que me compartan y se suscriban que disfruten este video que es eso que se escucha? no se uy yo si tengo 4 fallas ah si por eso se fue la luz este familia urbex se fue la luz aquí en el pueblo y ya regresó obviamente se apagó la la lámpara, se apagó la antena perdón es movistar no? es movistar, cual? el turismo que es eso? no se un perro hola Marisela es camión o no? no que es entonces? un perro no a ver primero que es eso que se escucha? no 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 se fue la señal en el pueblo familia urbex es que oye vine para casa madre A ver familia Urbex Pongan atención en lo que se escucha Voy a apagar las luces Ojalá que esté captando La llorona de Tolome Terechingón Uf, uf, humo Uy, uy ¿Qué es eso, güey? Vamos a ir por puente A ver Me llama la atención ese sonido Así es, perlita De hecho, no sé si sea la Alguna entidad que esté por ahí Con su llanto Pues no sé si sea la La llorona Gracias, nena Baisabal Gracias Le temes a la oscuridad Saludos, colegas Nos vamos a quedar aquí Luisita Williams ¿Cómo estás? Perdón, perdón Anda la señal muy deficiente Por aquí Y estoy atento A los sonidos Que se están escuchando Por aquí Y aparte se nos cortó La señal ahorita, hombre Estamos bien A la madre Está bueno allá arriba Está bueno allá arriba Está bueno allá arriba La verdad Gracias, Nilda Por estar acá otra vez A dar estrellitas otra vez, Nilda No es cierto Es que se fue la Puebla Se fue la Puebla Ya no sé ni Ya ni sé ni lo que hablo Se fue la luz Se fue la luz en el pueblo Y se apagó la Se apagó la antena Vuelve Vuelve con tu lamento Aquí donde estamos La cosa es arriba Aquí hace calor Allá arriba Frío Quién sabe qué rollo Así es Gracias, Nilda Gracias Gracias Como siempre Gracias por las estrellitas Otra vez Si están alocados Exactamente A ver ¿A quién le toca irse ahorita? Sí, Maleni Quiero Quiero a alguien valiente Que se vaya solo, hermanos Con la cámara La neta La neta ¿Vas tú? Yo o yo Bueno, a ver Va nuestro hermano Va solo él, hermano Va él solo Le vamos a prestar Ahorita un reflector Le vamos a prestar El celular Ahorita va solo Hasta allá arriba Tantito Osiris Puedes sacar El reflector Hermano En la grande Ok Se va a ir solo Ahorita Uno nada más Allá arriba Ahorita 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 Ahí está No sé cómo lucrarlo Ahí está Ahí te va guiando Deberías guardar El celular El celular El celular No vas a poder Debo ponerlo aquí en frente Sí Ahí velas Ahí velas hablando Solo que no se me aparezca Militar con tenis Porque Ay hijo de puta A ver A ver Qué chingada Me aparece Ay wey Saludos Enrique A huevo Puro valiente Saludos Enrique Saludos Enrique Saludos Enrique A ver, ya casi Saludos Suárez, Suárez Espera, que pedo Que pedo Un ruido ahí, un ruido Vaya mía Igualmente Dios los bendiga Y más a mí Gracias a Dios los follateó A la puta madre Qué verga era eso Ay, mierda Tinga, la madre A ver, creo que era aquí Creo que era aquí No, esto para acá Era aquí, creo Agüevo era aquí Si hay algo aquí que se manifieste Estoy solo Un chingo de mosquitos Y de huevo Mierda En efecto María Oye que hablan La noche Katia Si voy a ir a regresar En la verga Quiero que era aquí Quiero que era aquí Una luz roja ¿Dónde? Creo que era aquí Creo que era aquí Vamos a ver Otra vez el aire fresco El aire frío Algo enfrente del árbol ¿Dónde? Otra vez el aire fresco El aire frío No, mierda Ay, güey Qué verga era eso Olvídalo A ver, vamos alante Vamos alante ¿Quién dijo miedo? Si no regreso No revisen mi teléfono A ver, vamos a ver Si hay alguien que se aparezca Ojo, qué pedo ¿Quién está atrás de mí? ¿Qué? Olvídalo Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar Me cae la hija ahí, güey. ¿Qué rayos era tú? Ahí está, sí. Aquí, güey. ¿Qué fue eso? Estoy solo, estoy solo. Pensándolo bien, sí voy a correr. Vámonos, aquí espanta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos de regreso. Sí voy a correr, sí voy a correr. ¡Mierda! Eh, Mariela, desde Uruguay. Vámonos, vámonos. 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 ¡Vámonos! Yaaaah...! nell las faldas que a su puta madre que verga fue eso perdon por la palabra pero ay wey santa maria madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maria madre de dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ay wey ya no vuelvo a ir manden otro manden otro a ver a ver que te pareció la experiencia no pues muy tinevrosa la neta se sentia como escalofrios wey todo feo que escuchaste? escuché un ruido de hecho estábamos aquí comentando que se escucho un lamento desde aquí en la transmision pero cabrón me lamentí yo se están ajoutando abajo çons 민 pero bueno este joven me permites una colaboración contigo hermano ja 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 ven le quita los palos va el pillo es un lugar muy bueno, aquí los chavos no son mis paleros los chavos, ellos son de aquí de Tolombre, ahí está Osiris que ya lo conocen ustedes hay nuestro hermano que se fue solo también y pues tuvimos la oportunidad de escuchar por ahí algunos sonidos extraños, algunos lamentos nos aventaron cosas y bueno se puso muy bueno, ya imagino de más noches pero bueno fue borroso ¿eh? ¿es borroso? ¿por qué? ¿es borroso? ¿es borroso? y estos sirios ayudan a los sirios y no veo ¡hala este! ¡hala man! ¡hasta esta! ahí está familia Urbex que padre experiencia que vivieron acá nuestros amigos muy padre muy padre me alegro que así haya sido está bueno allá arriba ¿eh? ¿saben qué escuché? ¿o qué fenómeno hay aquí? familia Urbex allá arriba se escuchan más los lamentos se escuchan lejos quiere decir que están cerca al menos eso es la la regla la regla fantasmal pues ya nos vamos a ¿se puede ir para allá hermano? yo creo que lo dejamos para otra ¿no? porque ya es tarde bueno para mí sí no pero ya ya ah pues luego se me hace tarde por allá ahí está familia Urbex gracias gracias Nilda ¡hala! que padre está aquí hay que venir solo un día ajá y está pendiente el otro ¿eh? el otro lugar yo creo que ya iríamos ahí con un taxi hermano igual que nos espere ¿hay señal ahí? sí ¿sí? ah ok ¿ahí qué me dices? ¿qué pasa? hay ahogados ah ahogados ok perfecto ¿por dónde? por aquí o por ahí por acá sí estoy cerca de la bueno no es que nada yo porque estoy cerca de la de la de la de la wow que padre experiencia hola hola saludos a todos ¡hala! oye casi te grabo en vivo hermano no me caigo casi te grabo en vivo y ahorita yo me tropiezo ¿no? está bien mucha mucha gravilla familia por acá mucha gravilla y arena también porque está todo oscuro la verdad nuestro amigo vino vino todo este todo deslumbrado de las lámparas de la pantalla del celular o sea para que vean que no no es así fácil andar y y más si se ponen las luces rojas la azul y todo eso más se complica ¿no? la única luz que tienes es la que llevas al frente en este tipo de oscuridad como la de ahorita pues no puedes ver nada a tus a los lados ¿eh? ni en la parte de atrás por eso es muy difícil ir así a la vez transmitiendo y pues bueno ya uno agarra práctica con los años con el tiempo ¿no? así dice se me apagó el celular ¿cómo Ibelia? ¿ya ves? vimos a la llorona Ibelia y te perdiste la vimos de blanco y todo eso nada no es cierto pero bueno ahí vienen atrás ellos miren ahí vienen atrás nuestros amigos ahí vienen a la vez bueno pues todo muy bueno ¿saben qué? me gustaría venir venir un día venir un día solo obviamente que nuestro amigo Siris esté pendiente por acá no sé y este ir allá arriba allá arriba se escuchan muchos lamentos dice jaja ya dice ¿y cómo era? pero bueno está muy bueno este este camino la verdad y por ahí vimos otros caminos que que a lo mejor sean 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 lo ideal para otras transmisiones tengo también varios lugares por aquí ¿para dónde hermano? ¿hay más lugares? ah de veras es cierto hay más lugares hay que regresar ahí a la más fina ándale a su madre pero piedras pero piedras enormes se lo juro que si no intento aventar no llego ¿quiénes eran que fueron con nosotros? las armadas era el corne en los platillos no me acuerdo quiénes fueron ajá no me acuerdo ya sé quiénes eran sí sí era Jenny mi amiga Jenny sí es cierto que venimos en el coche ¿no? sí es cierto el labocero lo bueno que veníamos en el coche así es dice intenté hacer un viaje alex cuando cuando hagas un viaje Ibelia te vienes a visitarme de los viajes sí la escuchamos Ibelia la escuchamos aquí al menos en la parte de arriba es donde se filtran más los sonidos está bueno en la parte de arriba sí exacto ¿sabes de qué? me he dado cuenta el diapasón atrae ahorita últimamente el sonido del diapasón con el portal el diapasón y el portal hoy por hoy están haciendo muy buena mancuerna para para atraer ya lo viste en tu pie ya lo veías en tu pie hermano no estuvo chingo estuvo muy bueno muy bueno pues familia urbex ya vamos a finalizar ahorita este video este ahorita vamos a miren hasta donde estábamos estábamos bien retirados de lo que es el pueblo está en la parte de arriba a ver que ya venimos solos también a sentir esa adrenalina pero espero que nuestro amigo siris esté pendiente gracias nena gracias que esté pendiente nuestro amigo siris por cualquier cosa porque pues él es más conocido aquí y así ahí van los fantasmas ahí va mira el fantasma la jaimota y la pecuona son famos ya le tomaste creo que apura y ya me lo mandaré si ángel pero son buena onda me hicieron el parote de venir por acá muy buena energía que traen gracias Nico gracias Nico ya vamos saliendo del pueblo ya ya vamos este donde va donde va donde va la bajada la curva en el cifón ahí está en la gacera ahí en la gacera en la gacera ya le zumba pero ya donde va su mochardel está más potente sí está potente por allá perfecto pues hermanos muchas gracias hermanos gracias a cada uno de ustedes ya luego me acompañan en otra aventura más claro claro gracias siris vale listo familia urbex ya está y pues bueno ya me despido gracias Gladys ya me despido pero bueno mira voy a terminar enamorado enamorado por acá miren están haciendo ejercicio las muchachas eso es sí muy bueno gracias familia urbex muchas gracias gracias familia urbex nos vemos vamos ahí al pendiente dale fuense saludos chao chao chao